Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal Al fin, al fin tenemos nuevo contenido del universo cinematográfico Marvel empieza la fase 4 con WandaVision, con Bruja Escarlata que hoy viernes ha lanzado sus dos primeros episodios y estoy encandilado con lo que he visto estoy encantado con estos dos primeros capítulos que hemos tenido de la serie creo que la fase 4 comienza por todo lo alto pero sé que también son unos episodios que están generando cierta polémica así que os voy a dar mi vídeo opinión sobre este par de episodios el episodio 1 y el episodio 2 de Bruja Escarlata opinión sin spoilers porque el tema de desgranar lo que es el episodio el tema de los spoilers lo vamos a dejar para más adelante así que nada, no me enrollo y dentro, dentro bueno, bueno, bueno hay mucho que comentar de la serie da para desgranarlo muchísimo pero bueno, aquí me voy a centrar únicamente en dar mi opinión lo que me han aparecido estos dos primeros episodios los he visto uno detrás de otro a primera hora de la mañana en cuanto estaban disponibles y bueno, ¿qué voy a decir de la serie a nivel de presentarla? yo creo que no hace falta, no todos conocemos la premisa tenemos a Wanda y a Vision en los suburbios intentando vivir una vida normal alejado de todo el mundo, de los superhéroes y evidentemente comenzamos la serie con muchísimas incógnitas porque lo último que tuvimos fue Endgame bueno, y el escenario de Spider-Man lejos de casa pero no sabemos exactamente qué pasa con Wanda y con Vision esa es toda la premisa central de la serie qué ha pasado con ellos y eso es lo que está muy latente aquí ¿qué decir de estos dos primeros episodios? yo creo que ha dejado muy claro Marvel Studios aquí en este estreno pues su puesta en escena todo lo que querían arriesgar que querían romper con lo que venían haciendo está clarísimo que estamos ante una serie muy diferente esto ya se veía venir por lo que eran las promos, los expósitos y toda la campaña promocional de la serie y aquí se ha puesto de manifiesto que querían alejarse de lo que venían haciendo hasta ahora está claro que esto es una ida de olla técnicamente de Kevin Feige y después de los creativos que se sumaron después de intentar innovar y romper el molde y está clarísimo ¿qué pasa? que al romper el molde pues evidentemente generas opiniones en los dos sentidos yo por mi parte estoy encantado ahora vamos a comentarlo bueno, os lo voy a comentar el por qué y por otro lado entiendo también vuestras críticas de algunos de vosotros diciendo que nos han encantado yendo por partes comenzando por el lado técnico yo creo que aquí estaremos todos más o menos de acuerdo en que le podemos reprochar muy poco el tema de toda la producción que hay detrás de la serie es impecable la puesta en escena es maravillosa es perfecta al igual que la serie de Mandalorian ya lucía técnicamente increíble esta serie también y aún más importante que es lo que a mí me ha gustado es el tema de los actores los repartos el reparto de secundarios es espectacular pero a mí lo que más me ha gustado es poder ver a Elizabeth Olsen y a Paul Bettany a nuestro par de protagonistas como nunca antes los habíamos visto vemos brillar a este par de actores en el UCM como antes no han podido hacerlo siempre han sido un par de personajes que sí han tenido a lo mejor su importancia en el UCM pero no han tenido grandes momentos para brillar y más y más a nivel interpretativo y aquí les podemos ver que demuestran su vena cómica y eso a mí me ha gustado muchísimo muchísimo el poder ver esta otra cara de estos dos actores que siempre me han gustado mucho sobre todo de Paul Bettany que era el que más seguimiento le tenía yo hecho entonces yo creo que a nivel de producción no le podemos recriminar como ya digo absolutamente nada igual que tampoco a nivel de sitcom desde el primer momento dijeron que esto iba a ser una réplica un homenaje un tributo a las sitcom de los 50-60 por lo menos sus primeros episodios y a nivel de réplica yo creo que está perfectamente realizado nos han dado como todo el mundo está diciendo nos han dado lo que nos vendieron y yo estoy de acuerdo en eso nos han dicho que van a ser episodios de sitcom y es lo que hemos tenido ¿qué ocurre? que aquí se unen dos ideas por un lado el ser transgresora respecto a lo que se venía haciendo y por otro lado el coger una idea del pasado que en cierta forma como que son lo opuesto no puede ser transgresor cogiendo algo del pasado pero bueno yo creo que en esa fina línea es donde se han intentado mover con esta serie han roto el molde de lo que venían haciendo en el UCM pero al mismo tiempo han cogido algo de hace décadas y lo han intentado reutilizar para mi gusto creo que ha quedado bastante bien yo estoy encantado reconozco que a mi el tema de la sitcom me daba miedo porque yo no soy especialmente amante de la sitcom de los 50 de los 60 no es algo que me atraiga porque es algo muy luminoso todo un humor muy blanco y muy tontorrón en ocasiones y me cansa y digo veremos a ver por donde me coge esta serie pero es cierto que sabiendo que esa era la premisa en la que nos íbamos a mover en los primeros episodios yo creo que el golpe no es tan fuerte más que nada porque yo mismo me he sorprendido que en determinado momento estaba con una sonrisa siempre en la cara digo ostras estoy encantado me está encantando y me estoy quedando pegado a la pantalla entiendo las quejas de muchos de vosotros diciendo que bueno pues es una serie lenta coincido en algunos momentos puede llegar a ser lenta pero sobre todo porque venimos mal acostumbrados a lo que era el universo cinematográfico Marvel allí el ritmo es mucho más trepidante aquí es mucho más lento allí hay muchísima más acción aquí no hay tanta como ya sabemos ya nos lo venían diciendo entonces ese tipo de cosas afectan a que si tú estás acostumbrado a ver un determinado tipo de contenido del UCM al darte esto pues chocas en mi caso no ha tenido tanto efecto porque yo iba súper preparado con la idea de la sitcom supongo por todo el tema de la campaña promocional que evidentemente he vivido muy de cerca pues iba preparado pero ya digo yo no he sufrido mucho el tema de de que sea una sitcom también digo no podría aguantar una serie interna de la WandaVision siendo sitcom es algo a lo que a lo que directamente me niego me encanta que hayan cogido toda la estructura y el ritmo de una sitcom para los primeros episodios le encaja perfectamente pero hasta ahí vamos a tener dos o tres episodios no sé exactamente cuántos cuatro o cinco los que sean pero que sean pocos y a partir de ahí que empieza a transformarse la serie como ya creo que todos tenemos claro que iba a ser no eso es algo que han dejado de manifiesto no sabemos el cuándo pero si está claro que no siempre va a ser una sitcom así que yo de momento estoy encantado si tenemos todos los episodios rollo sitcom seguramente mi opinión cambiará en medio de todo ese escenario sitcom hay cosas que es donde entra o empieza a entrar el elemento UCM tradicional no al que estamos acostumbrados porque hay determinadas cosas que no encajan y es la magia que tiene cada episodio esas escenas esos momentos de los personajes donde se dan cuenta de que hay algo que no termina de encajar los propios spots nos han dejado algunos de esos momentos pues eso va a ser la tónica habitual por lo que parece a lo largo de la serie y yo creo que eso es lo que le da su trasfondo la serie evidentemente tiene su temática central de cada episodio no hay un tema que es el que mueve la historia pero después está la subtrama que es la que va a llevar pues todo el arco común de toda la serie a lo largo de los nueve episodios y a eso es lo que nos tenemos que agarrar los fans del UCM porque es muchísimo a lo que rascar si habéis visto ya los episodios están llenos de referencias que nos están haciendo teorizar ya poco que te pongas a buscar por internet vas a ver multitud de teorías sobre qué puede significar cada cosa yo por mi parte ya digo estoy encantado de cómo se han conseguido fusionar cómo han encontrado ese punto de equilibrio entre ser una sitcom que es la parte central de estos primeros episodios a tener ciertos elementos del UCM que son además una auténtica locura la serie además mezcla elementos hasta de terror evidentemente no es una serie de miedo pero si hay un trasfondo ahí oscuro que le da muchísima riqueza a lo que viene siendo el UCM porque tampoco se ha movido tanto en ese mundillo entonces puede ser una pieza que le dé riqueza a lo que habíamos visto en el universo cinematográfico Marvel en resumen yo me he quedado literalmente encantado de la serie me ha encantado cómo está montado toda la estructura el tema de tener una historia de cada episodio y al mismo tiempo ir sembrando para lo que es el futuro esa mecánica me ha enamorado muchísimo el juego del misterio es decir que estoy literalmente encandilado y estoy deseando de que salga el siguiente episodio el próximo viernes ya sabéis que esto va a ir a entrega la semana estoy deseando que llegue voy a sufrir muchísimo el lanzamiento semanal de los episodios pero también entiendo el motivo por el que se ha hecho por cuestión de marketing para que se esté más tiempo hablando de la serie y demás pero bueno en general es que estoy deseoso de seguir viviendo cosas evidentemente si lo anterior que he estado diciendo se va cumpliendo de no seguir extendiendo el rollo sitcom y sobre todo muy intrigado con todas esas perlitas que nos van dejando en cada episodio esas pequeñas pistas que puede ser que signifiquen mucho que signifiquen poco bueno ya ya lo iremos viendo el tema de spoilers detalles esas mismas referencias no los comento en este vídeo por un lado porque es una opinión sin spoilers y por otro lado porque vamos a hacer los debatazos del Team BDS los sábados por la noche del horario de España me ponen los horarios en la descripción del vídeo para que los tengáis ahí a mano y ahí es donde vamos a intentar desgranar un poco más pues todas esas pistas ideas referencias que hay en cada episodio así que hasta aquí el vídeo quiero saber qué opináis vosotros qué os ha parecido ha merecido la pena pues tanto tiempo de espera que evidentemente ha venido marcado también por las circunstancias pero bueno como habéis vivido estos dos primeros episodios de WandaVision o Brujas Carlata y Visión os leo adiós de WandaVision de WandaVision